Es vergonzoso que Guatemala nos diga, que Guatemala nos diga que nos va a poner visa. Eso debería tumbarle la cara de la vergüenza al gobierno y al presidente de la república. Que Guatemala nos diga que nos va a poner visa, debería tumbarle la cara, llenar el rostro de vergüenza del gobierno y el presidente. Y que Colombia amenace con que va a volver a ponernos visa. Ustedes saben lo que eso significa. Que en los gobiernos de Danilo Medina, los viajes en Yola, los viajes ilegales, se redujeron. Pero ahora la desolación, la indolencia, la indiferencia, el hambre, está haciendo que la gente no arriesgue su vida en la Yola para Puerto Rico, que era lo que conocíamos. No, que den la vuelta por el Darién, que se vayan por Guatemala, que crucen el río Bravo, que arriesguen su vida entre carteles, entre carteles del narcotráfico. Y así se le pretende decir a la República Dominicana que el presidente va, gana en primera vuelta. Que tiene 55% de aprobación. Mentira. Mentira. Vergüenza debería darle al gobierno que Guatemala nos diga. Les voy a imponer un visado. Vergüenza.